Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer un breve unboxing, adquirimos unas cosas de Deporte Habitat para mi novia, entonces ya abrí la caja, ya es un medio unboxing, la verdad nos ganó la emoción de lo que había llegado, pero nos llamó la atención de que venía para empezar, pues la caja viene con el logo y la página de Deporte Habitat, entonces pues ya eso habla de que es una tienda mucho más profesional, viene con estos estabilizadores para que no se dañe el material, viene con unas calcomanías para que hay tuneas algún casco, alguna botella, una paletita de regalo de cerveza, muy clásicas aquí en México, esto yo no lo pedí, pero al parecer viene de regalo, es un cubrebocas con el logo de Salomon, no sé si sea de esa marca, pero pues se agradece, por ahí tener intercambiables la protección, viene la nota, y vamos viendo los regalos, unos guantes chicos, Black Diamond, para primera capa, para mi novia, después tenemos un gorrito de Polar, con Primaloft, con esta tecnología de Primaloft, de la marca Woof, para mi novia, igual viene con sus clásicas calcomanías, vamos viendo que más encontramos aquí, y vienen unos calcetines talla S, de muy calientitos al parecer, los vamos a estar probando en los próximos días, para mi novia, yo aproveché, pues que le íbamos a regalar estas cosas, y me adquirí unos para mi, talla L, porque yo estoy bien patón, y a ver, que más, siguen los regalos, aquí tenemos una pica fresa clásica de los dulces mexicanos, y finalmente, tenemos, bueno, es demasiado el empaque, pero es un protector para el piolet, entonces, pues estos son los materiales, bien, si en algún momento están en México, y se preguntan, donde adquirir algunos de los materiales, pues ya vimos que es una página muy segura, prácticamente, lo pagamos el día miércoles, es viernes, no, prácticamente lo empacaron, lo dejaron, y llegó el material, entonces, ha sido un excelente servicio, bien amigos, nos vemos en la próxima aventura, veamos que tal sale esto.